¡Muy buenas Simmers y bienvenidos a este nuevo episodio de Los Sims 4! Y bueno pues al igual que en el anterior capítulo a Mark le resucitamos Pues hoy también acaba de llegar su hora Y ya pues parece ser que no le vamos a salvar Así que bueno pues ha llegado ya la hora para él ¿Vale? Así que vamos a dejar a la parca que haga su trabajo Han sido unos meses maravillosos de juego con este Sim Al igual que con el resto Y bueno pues Carlos llega, está triste Pues morriña familiar ¿Vale? Él está así como triste Pero bueno eso tiene fácil solución Porque le va a revelar Bueno no, le va a contar Le va a intentar alegrar el día Y más opciones Romántico Elogio melancólico Vamos a ver si así podemos Y bueno pues mientras Vamos a decir adiós a A Mark Y bueno Mark pues ha sido un honor tenerte en mis partidas Y bueno pues espero tenerte como fantasma Merodeando por la Por la casa así que Pues eso, me despido a Mark Un beso muy grande Y creo que me voy a ir con Con Carlos a que Haga lo que tenga que hacer Que va a hacer Niki Niki con su mujer ¿Vale? Que va a dar algo Ya que por lo menos ya que viene triste ¿Vale? Que venga, que esté contentito Y bueno vamos a seguir aquí viéndole Aunque da Da tenilla ¿Verdad? Verle así tirado de esta manera Y en la parca verle Verle así de esta manera Así que Mira Sabes que te digo Que te lo lleves ya Llévatelo Vais vais Yo me voy con ellos Que están ahí intimando Les ve todo el vecindario Haciendo sus cositas ¿Veis? Ahí los vemos Ahí los vemos ¿Y qué le ha pasado? Se ha quedado ahí la parca Vale, ahora Parece ser que ahora ya Vale, ya Pues se nos ha quedado Esto Que bueno Luego lo vamos a colocar En el inventario Luego O bueno Que lo haga a su hija Que por algo tienes A su hija Y bueno Vamos a ver si Samira llega ya ¿Vale? Doña Bolli ¿Y qué le ha pasado a ella? Ya se está meando Bueno No pasa nada Vamos a mear ahora mismo Usar Y ella ¿Cuánto la queda de vida? O sea Si es que ella también ya La queda nada Ya son sus últimos También sus últimos días Así que Si quiere Bueno no Si quiere no Vamos a seguir durmiendo Samira No debe tardar ya En llegar nada Porque debe estar A puntito A puntito A puntito De llegar Y bueno Pues ya que Se han muerto Los dos Vamos a cambiarle A Samira Aquí Su habitación Muy bien Pues Samira Ya tiene Nuevo dormitorio ¿Vale? Es un dormitorio A mi me gusta mucho Así que Y bueno Es que me gusta mucho Es que me encanta Este tipo de dormitorio ¿Vale? Y bueno Me ha costado más dinero Del que yo Tenía presupuestado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Me gusta igual Así que bueno Vamos a esperar a que llegue Porque Están todos durmiendo Vamos a Vamos a apagar Todas las luces ¿Vale? Para no Para intentar ahorrar Y también necesito Un lugar Para poner las lápidas ¿Vale? Porque no tengo Sitio Para las cenizas De todos Y bueno Ella ya está Bueno Ella ya ha llegado De trabajar Así que Antes de que Venga Vamos a Colocar en el inventario ¿Vale? Colócalo aquí Y bueno Pues ella se ha vuelto A quedar huérfana Una vez más Así que Pues Samira Lo siento Pero Así ha sido tu vida De dura Así que Cógete y vete a dormir ¿Vale? Que vas a dormir Hoy muy a gustito Ya lo verás Samira es materialista Los sims Con este rasgo Necesitan comprar Cosas nuevas Y disfrutan Admirando sus Pertenencias Y hablando de ellas Así que Samira Vete a dormir Por favor Que estás ya hoy Hasta la seta De todo ¿Y quién será el siguiente En despertarse? Pues Imagino que será Sofía Que es la que Todos los días Se suele despertar Antes Así que Pues Sofía Si quieres Despiértate ya ¿Vale? Despiértate Haz la cama Cámbiate de atuendo De diario Dos ¿Vale? Como una buena Escritora La anciana Y ahora Vente aquí A preparar El desayuno ¿Vale? Vas a preparar Comida Toma una Servir el desayuno Y vas a Tortilla francesa Huevos Revuelto Revuelto De desayuno ¿Vale? Lo que va a hacer Ella de desayuno ¿Vale? Así que Dicho esto Bueno Aclarado De que da Vamos a mirar Aquí Vendrá editorial También quiero Autopublicar Este Autopublicar Este Y vender Editorial Este ¿Vale? Quiero vender Quiero hacer Todo eso A ver si me va a dar Tiempo a hacerlo También quiero Bueno Está toda la casa Recogida La verdad que sí Está todo Bastante bien Y ella pues Acaba de Dejar el desayuno Preparado Se va a tomar Pues Su desayuno Ahora ella Se va a duchar Ya que entra A trabajar Dentro de Tres días No está bien Cuando vuelvas a trabajar No vuelvo contigo Y luego Vas a tomarte Servir una ración Llamar Vamos a servirnos Una Racióncita ¿Vale? Hoy que es Sábado O sea que ella Entra a trabajar Dentro de siete horas Y Bolli También entra a trabajar Dentro de catorce horas Bueno Da igual Ya miraremos A ver Cómo lo hacemos Ella mientras que Desayune ¿Vale? Encender Esta luz ¿Vale? Para que haya luz En la cocina Él entra dentro De diez horas Así que Que se vaya Bueno Se está meando Así que Va a hacer pis Perfecto Esperemos que no se rompa La El váter Porque siempre se nos rompe Vale Eso sí Voy a fregar Ahora mismo Muy bien Vamos a fregar Perfecto Y vamos también A irnos abajo A desayunar Porque es lo que Me apetece Ahora mismo Tomar Servirse una ración Y bueno pues Samira Sigue durmiendo ¿Vale? Estará durmiendo Pues Imagino que hasta Tarde Ay Mírala Ella Está debajo Sus amigos Han muerto Y bueno Tú tampoco Vas a tardar Sofía La verdad Es que no Vas a tardar Mucho En desaparecer Pero bueno No por ello Vamos a Escribir Escribir Libro Guión Libro De tristeza Vale Y se va a llamar Hasta siempre Amigos Hasta siempre Amigos Así que bueno Vamos a escribir Un libro Estando así Vale No está nada mal Y Carlos Ahora mismo Pues sigue Desayunando Se está poniendo Las botas Viene a desayunar Y luego pues Quiero que limpies Vale Esto Limpiar Limpiar Y si quieres eso Guárdalo Luego vete A ducharte Vale Ah te estás duchando Estás ahí Por duchándose Por ahí gente Vamos a darnos Una ducha Y luego nos vamos A ir con nuestra Mujer Por ahí A dar una vuelta O a tomar algo O lo que sea Vale Ya que entramos En un ratito Bastante largo A trabajar Vale Esta mujer No para de comer Ni de beber Nada Y cuánto nos han pagado Ah bueno Está bien Diario de un deportista El retorno De los alien Tal Así que bien Vete a ducharte Vale Hemos quedado Que te vas a ir A duchar Y también Te vas a ir A Te vas a ir A con tu esposa A dar una vuelta ¿Verdad? Vale Ahora elegiremos El sitio Al que queremos ir ¿Vale? Menú logro Sofía Terminada Gb El libro Diseñada Al inventario Vale No Pues lo que quiero Es llevar a Sofía Aquí Y vender a editorial No Autopublicar Vale Y vender a editorial Estos ¿Vale? Así que Así lo vamos a hacer ¿Dónde está Sofía? Yéndote ya Aquí Vale Y él ya ha terminado Creo ¿No? ¿Aún no ha terminado? ¿No? Bueno Venga ¿Cuánto te queda? Vale Pues ya has terminado A ver Ah Te vas a poner eso Va Está muy guapo Vale Pues entonces Nos vamos a Desplazarnos Con Nuestra esposa A algún lado No sé dónde Pero nos iremos A algún lado De la ciudad Y allí pues Miraremos Las cositas ¿Vale? Vamos a ver ¿A dónde podemos ir? ¿Podemos ir a musas municipales? No Vamos a irnos a Magnolia Promedite A ver aquí ¿Dónde podemos ir? No A Oasis Springs A ver dónde podemos ir aquí Ah mira Pues podemos ir A la finca esta Al parque este Aquí quién vive JM Vale O bueno No Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a salir por ahí Vamos a salir de De los rutinarios Vamos a tomarnos Un Un carajillo O algo ¿Vale? Algo antes de comer Y ya está ¿Vale? Y así también empezamos Bien el día Bueno Vamos a ver Las cámaras caras Ofrecen más opciones Los inmanitas Tal 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 Muy bien Pues ya estamos aquí Vamos a A ella Vamos a dedicarnos El día a ella Vamos a imitar A una celebridad Eso sí ¿Vale? A esta mujer Le gusta que su marido Le Bueno su novio Le 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 haga reír ¿Vale? Es muy importante Muchas veces A mucha gente Hacerla de reír Expresar admiración Y luego también Romántico Vamos a acariciar Mejilla Muy importante eso ¿Vale? Mira ya está Ellos aquí Romanticones Mirad Que bonito Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Ay mira Que cara de tonta Ella Me hace mucha gracia Vale También vamos a A ver A ver A ver A ver Vale Motivar Revelar Secreto Íntimo Amistoso Preguntar Profesión Presumir Ahí va No puedo Hacer lo que quiero Bueno Romántico Confesar atracción Más Proponer matrimonio No Profesar amor eterno Grineo Más Más Salve Yale Hola Mírala que contento Vale Pues vamos a irnos aquí ¿Vale? Y vamos a Prepararnos Atender barra Buah Si no hay nadie Pues vaya Vamos a ver la tele un poquito ¿Vale? Ella Quiero que conozca gente Y por ejemplo Lo va a conocer a ella ¿Vale? La afortunada es Amparo Vamos a presentarnos A Amparo También por lo menos Que haga algo Y conozca también A un poquito de gente No vaya a ser Cuando esté casada Que le apetece Quedar con alguna amiga Para tomar un café O algo Mírala Que voz tiene más Más dulce Conocer mejor Vamos a conocerla mejor ¿Vale? Perfecto Y... Y bueno Aquí estamos Como medio Discutiendo Entre nosotros Y vamos a sentarnos En grupo Y vamos a hacer aquí Un super Mega Ultra Grupo Vale Muy bien Y aquí ya Pues nos metemos En la conversación Todos Pero la diga Da loco A su tema Vale Muy bien Ella que ahora entraba A trabajar Hemos dicho Dentro de tres horas Jo Ah bueno Pues entonces 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 Vamos a dejarlo aquí Vamos a venirnos ¿Dónde nos podemos venir? Vale Si yo quiero venir aquí Vale Y vamos a Venir aquí Y ella Va también A venir aquí ¿Vale? Así que vamonos Cada mochuelo A su olivo ¿Vale? Mírala a ella Ella va También corriendo Menos mal que lleva Manoletina Si no lleva Tacones Porque si no Imagínate tu correr Hace aire También Se nota el aire Y bueno Yo quiero Yo quiero Que A ver No No haga footing Quiero Hacerse mejores amigos Que la pasa Ah vale Mírala Que cara Está como Si Vale Y ahora Él Pues si quiero Que como Amistoso No como amistoso No Como romántico La bese También Más opciones Romántico Proponer matrimonio Y ahora vamos a pedirle matrimonio Y ahora vamos a pedirle matrimonio Ay que bonito Vamos a hacerle una foto Que bonito Foto Si muy bien Mírala Que guapa Foto también Por aquí Vale Ole Que bonito Yuhuu Mírala Ella Soy la mujer más feliz Del mundo Si Muy bien Ah pues que bien Se van a casar Ya está todo Medio preparado Para la boda Así que chicos Eh Preparados Porque la semana Que viene Va a haber boda Expresar cariño Vale Hacer una pregunta Coger de la mano Vamos a cotillar También sobre los vecinos Que tengamos Y vamos a irnos Amistoso A alegrar A juntar profesión Dar un abrazo Y también quiero que La barrita esta Sea lo más ¿Sabes? Vale Gracioso Bromear Sobre viejos tiempos Vale Y ahora ella Va Amistoso Compartir ideas Y también Vamos a ver Si podemos hacernos Una foto conjunta Pero que no puedo Ah sí Hacer una foto conjunta Vale Muy bien Angie Fotito Alo Angie Muy guay Vamos a ponerlo así Y así Para no interferir mucho Aunque tiene que Arrapanel ahora Vale Ya está Yo también soy el tonto Las fotos Así que bueno Pues él ya se va a trabajar Perfecto Y tú también Te vas a ir ahora mismo A casa Vale Vámonos nosotros a casa Porque aquí ya no Pintamos mucho Ha sido uno de los sábados Más impresionantes Que ella ha tenido En su vida Desde luego Porque su novio Le ha pedido Matrimonio Así que pues Ella está contenta Y está feliz Por eso Así que Vámonos a casa Muy bien Ahora vamos a buscar Ah bueno No se ha ido Y Bolli Pues no sé Pero Bolli Podría Venir por aquí A buscar Nuevas amistades O yo que sé Yo que sé Bolli Aquí hay alguien No vive nadie Mientras un sim Se muere ¿Quién se está muriendo? ¡Ay! No Ay que se muere Sofía Ay que pena Se nos va a morir Ya ¿A qué hora Termina Sofía De trabajar? A las 8 Entonces la quedan La queda un minuto De vida Joder Pobrecillo El que Ay No 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 te vayas No te vayas Sofía Adiós chicos Os quiero Adiós Pues ya ha llegado El momento de Sofía Pero no Porque yo voy a suplicar Por ella Suplicar por Sofía Venga vamos Todo sea por mi novio Y por el padre De mis hijos Que se pueda despedir De él Por favor Déjala vivir Déjala vivir Tengo que decirla Que me caso Aunque sea Con eso yo me conformo Con poderla decir Que me caso Pero no sé si al final Le deja O no la deja O que narices pasa Ah pues si Creo que si la deja Ay la deja Vivir Ahora si le había dado Un abrazo Porque Gracias De todo Alegrar el día Elogio Sincero Con nacer Mejor Mirar Amistosa No puedo Amistosa Hablar Preguntar Que tal Ha ido El día Muy bien Gracias Por preguntar Vale Pero Yo quiero saber Ahora si Me dejas Sofía Por favor Me dejas Darte un abrazo Por favor Si Eres la La madre de mis nietos Te tengo que querer Si o si Mírala Al final Son amigas Y todo Compartir ideas También Vamos a Hablar De la Destreza Manual Y también Contar un Chiste Vale Muy bien En la que hora Termina Es a las 11 Vale Entonces termina Dentro de Tres De tres Horas Bueno Es dos Horas Mejor Dicho Porque Ya son Las 21 Son las 9 y Media Bueno Ha sido salvada Un soplón Samira Ha recibido Último cargamento Resulta que la policía Estaba esperándolo En el muelle Debe de haber Un soplón En la banda Debería Samira Freir a preguntas A cada uno De sus miembros Para descubrir Quien le dio El chivatazo A la plasma O despedir A toda la banda Y formar una nueva Preguntar a todos Mmm Pues vaya Vaya porquería Bueno Sofía Vamos a encender Las luces Encender Todas las luces Y vente aquí A Sentarte un ratito Hasta que llegue Tu hijo Por lo menos Para que Por lo menos Para que Puedas verle ¿No? De cocina Como buena Señora mayor Y ella está Avergonzada Buah Siempre está igual Esta mujer No la entiendo A la bolli Y bien pues Ya tenemos aquí A él A Carlos Se siente de maravilla Así que va a venir A su madre Y la va Le va A tener una conversación Profunda Yo creo Como nunca Antes la había tenido Y le va a decir Que se siente Muy orgulloso De que sea su madre Y que le haya dado La vida Y bueno pues También Perdonad por ese ruido Que es una moto Muy Pesada Que siempre pasa A estas horas No lo entiendo Y bueno Y también vamos A amistoso Más opciones A hablar Expresar una admiración Porque él siente Una verdadera admiración Por su madre Es muy importante Muy vigorizado Y presumir De la familia Que tengo Porque Es una familia Increíble Y por último Vamos a Más opciones Amistoso La charla motivadora Hacerse una foto conjunta Con mi madre Antes de que Antes de que se muera Y ya tenemos la foto Vamos a ver Si la podemos Ver la foto Y bueno pues Ella ya Se va Y nosotros Vamos a dejar aquí Vale chicos El capítulo de hoy Vale Ha sido un capítulo Que me ha gustado mucho Y me está gustando mucho Hacer estos Estos capítulos Que estoy haciendo Últimamente Así que chicos Si os ha gustado Pues like Y también Si no sois suscritos A mi canal Suscribiros Y muchas gracias A todos Por ser tan fieles A mi canal Y por estar día a día Así que chicos Hasta entonces Me despido de todos A vosotros Si os ha dicho sincero Un beso muy grande Y hasta la siguiente Chao